La experiencia es esta, venir aquí, compartir con toda esta comunidad, la comunidad científica, los avances que vamos teniendo en las diferentes áreas con una nueva tecnología que es la radiación ultravioleta aplicada a tratamientos de alimentos fluidos. Los jugos de frutas tienen ciertas problemáticas en su elaboración, a veces se pardean, es decir, se vuelven negras, o sea, una tonalidad parda. Ese pardeamiento se puede evitar porque es debido a una proteína, una enzima. Entonces nosotros con la radiación ultravioleta lo que hacemos es inactivar este producto, esta enzima, con lo cual evitamos que se parde el zumo. Las manzanas podridas es debido a los microorganismos, algunos de estos producen toxinas. En un tratamiento con radiación ultravioleta, en este caso, podemos producir unos productos que en muchos casos son más claros, más transparentes, y además eliminamos esas toxinas que de otra forma no se podrían eliminar. En el grupo de investigación trabajamos en la formación de materiales biodegradables a partir de proteínas agroindustriales, principalmente de las que vienen de desechos industriales, como puede ser lo que queda luego de la extracción del aceite en la semilla de soja o de girasol. Esos materiales tienen propiedades características que son bastante distintas a las de los polímeros comunes que se comercializan, y justamente el interés en estos materiales es porque son biodegradables para dar una respuesta a la problemática ambiental. Nosotros lo que estamos trabajando es en desarrollo de oleogeles, se llaman. Últimamente se ha hecho muy conocido la importancia que tienen lo que nosotros comemos en nuestra salud, y si bien durante muchos años se usaron productos hidrogenados, como las margarinas, ahora se ha descubierto que estas grasas contienen ácidos grasos trans, entonces desde la Organización Mundial de la Salud se está promoviendo que todos los países se esfuercen por reemplazar no solo las grasas saturadas, sino también estas grasas trans, y que lo hagan en forma gradual, con lo cual las industrias necesitan que se provean de nuevos productos, pero que a la vez tengan características físicas similares, no quieren que el cambio en el producto sea tan notable. La idea del trabajo es añadir valor agregado a un cultivo determinado. En el caso particular de la facultad se empezó a implementar el cultivo de frutales no tradicionales para pequeños productores, y que salgan de lo tradicional, o sea, del dulce, de la compota, que eso es común, ¿no es cierto?, que era lo que hacían nuestras abuelas. Entonces lo que hicimos es, a partir de ese higo, hacer una fermentación. A nerobia para obtener alcohol y aerobia para obtener vinagre. Es darle a los pequeños productores, ¿no es cierto?, de cultivos familiares, una posibilidad tecnológica simple, económica y con buenos rendimientos económicos.